Vámonos al túnel de conectividad. Establecemos ahora comunicación, nuestra raíz conectada. En un lugar de Santo Domingo, túnel de conectividad. Señor Iván Ruiz, dirija a ustedes favor el protocolo de comunicación. Hoy es día de soberano, mi gente del guiso, yo quiero. Chanti, establece mi conexión con Miguel Ángel, vamos. Bueno señores, ya ustedes saben, ahí está Miguel Ángel Herrera, nuestro periodista estrella, en la alfombra de premio Soberano 2019. Miguel Ángel, ¿cuáles son las noticias que nos tienes? La más fresca, veo que todo luce espectacularmente por allá. Saludos, ¿estás con nosotros? Bueno, he conseguido un transporte aquí dentro con Pingui, que no es tan fácil, porque aquí no se puede entrar si no se tiene la acreditación correspondiente. Para allá ahora, pero bueno, para allá ahora. Señores, ¿ustedes se imaginan lo que es hacer esto para el show del mediodía? Nadie de la televisión de la República Dominicana ha tenido esta posibilidad de estar con nosotros, como estamos aquí compartiendo en el espacio donde se va a entrar, donde las estrellas, donde las luminarias, donde los invitados van a venir. Tengo unas preguntas, Miguel Ángel. No, no, en la primera, en los principales, en los que tienen que llegar en un Maserati, en un Maserati. En Chanti, espérate, oye lo que está diciendo Pingui, ¿cómo fue? No, en la primera categoría, los que tienen que llegar en Rolls Royce, Maserati, ese tipo de vehículos. Yo quiero un Rolls Royce, pero negro. ¿Tú tienes disponible? Con asientos crema, ¿te sirve? Sí, 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 me sirve. Las expectativas que se han creado alrededor de este evento, de esta actividad, de esta actualización de los premios soberanos. Tú que estás de cabeza, porque no puedes... Estamos sentados, ¿verdad? De cabeza. Mira, yo creo que vuelve a haber mucha expectativa con la entrega de Alberto. Alberto ha estado trabajando muy duro en la premiación. Creo que tenemos de entrada un opening espectacular, con muy pocos openings que hemos visto en una premiación de este tipo. Y evidentemente... Que ya viste que es tan grande que para desplazarnos por ella y poder trabajar, tenemos que utilizar carritos de golf y todo esto. 12.28 de la tarde. Eso quiere decir que estamos en vivo. Las expectativas que se han formado, que se han conformado alrededor de esta premiación, no solo están a nivel local, sino están a nivel internacional. En este momento, Sayitas está ensayando con Cani García una participación que se sale de la serie, que se sale de lo común. Entonces, hay que llegar a la conclusión de que en este año se va a tratar de superar el año anterior. No solo por la presencia de los internacionales, sino por la presencia constante y continua de los dominicanos que están haciendo el trabajo. Chanti, la pregunta. Adelante. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Mira, quiero decirte, porque ya sabemos que en esta 35ª entrega de Premio Soberano 2019 hay muchas cosas positivas. Sin embargo, también hay algunas cositas que suenan en las redes. Por ejemplo, bueno, uno de los talentos de los programas sabatinos, como Raulito Grisanti, había dicho que no se le permitía entrar a la alfombra roja, sino por detrás. Y ya hay memes donde hay él cavando túneles para poder entrar a la alfombra roja, entre otras figuras que no harán acto de presencia. Pero que me pongan a mí por detrás, que esa alfombra me da miedo. Quiero saber si esto corresponde a algunas indagatorias que hice investigando, que a lo mejor solo son las figuras nominadas que entrarán a la alfombra roja. Bueno, yo no estoy nominado y yo entré. Lo que quiero significar con esto, y no es a nivel de chistes, sino a nivel de realidad, que... No, 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 de ninguna manera. Bueno, entraste, pero no podrás desfilar. Entraste, pero no podrás desfilar. No, eso depende. Yo puedo desfilar, porque recuerda que yo soy periodista internacional, además de ser periodista del show del mediodía. Y de tener amigos como Pinky, y de tener amigos como Saya. Así es que estate tranquila. Mira, Chantil, además de eso... No, hay un despliegue de seguridad. Hay un despliegue de seguridad, como se acostumbra, en esta y en todas las premiaciones. Pero tengo entendido que si usted no tiene su acreditación, pues usted no puede entrar. Nosotros pudimos accesar por la internacionalización del premio, por la internacionalización que tenemos, y porque somos figuras del show del mediodía que vinimos a hacer el trabajo. Miguel Ángel, ¿a qué hora termina la alfombra? Bueno, la alfombra está programada para terminar a las 8 de la noche. Tengo entendido. Pero Pinky no me ha respondido. A las 8. Bueno, hay una pre-alfombra que antes nunca... Ah, oiga eso. Otra primicia. Paren la rotativa. Otra primicia. Dime, Pinky. Igual que teníamos ya un after party, después de la premiación de noche, que siempre se hace en un hotel con artistas invitados, esta vez antes de la alfombra, en Maniquí, hay una especie como de fiesta, premio, donde van a compartir todos los artistas nominados, artistas invitados, gente de la crónica, los diseñadores, va, en fin, todo tipo de gente, y desde allí hay una logística toda preparada para atraer esos artistas y que vengan con vehículos y todo. Pero hay una fiesta que empieza a las 6 de la tarde y que dura hasta las 7. A las 7 arrancamos la alfombra hasta las 9 de la noche. ¿Quién empieza a las 9? O sea, por eso en las 8 y media, tú ves. Pinky, confírmame la preguntita. ¿Cuál era la pregunta de Pinky? Que si solo los nominados son los que podían desfilar por la alfombra, porque tengo entendido... Que si solo los nominados son los que pueden desfilar por la alfombra, y yo lo veo luego eso, porque es que a veces viene el representante del que toca la guitarra en el grupo de fulano de tal. No, la alfombra está abierta para todos los que están invitados a la premiación, y a veces hay gente que no está invitada a la premiación dentro y viene nada más a hacer la alfombra y se va para su casa. Ah, correcto. Pero lo que sí es nada más... Hacer la pantalla. Exacto. Pero lo que sí está nada más reservado para los nominados, para los artistas internacionales, para los representantes de la crónica de espectáculos, son las entrevistas en la alfombra. Nada más caben 34 entrevistas a 34 personas, y todas están distribuidas entre los grandes nominados, para que no todos sean los nominados de merengue, que no todos sean los nominados de humor o de programa, sino que tratamos de repartir todos esos y sumarle los artistas internacionales, los representantes... Muchísimas gracias. ...los representantes de la cervecería y eso, son lamentablemente no hay espacio para nada más. Bueno, que lo agradecemos muchísimo. Agradecer a Pinky. Ya voy a decirle a Pinky que me lleve ahí a la Máximo Gómez para yo coger un taxi para irme para el show. Así es que nos vemos ahorita. Pinky me va a llevar a la Máximo Gómez. Yo cojo un taxi y lo vemos en el show en un momento. Adiós. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Pinky, gran productor, Sayita, que está ensayando El Soberano. Yo soy medio vergonzoso con esto de la alfombra. Mucha gente no me lo cree, pero de verdad a mí me crea mucha presión. Yo voy con mis dos hijas, con Melanie y Miranda. Vamos a estar por la alfombra. Yo creo que estaré a las 8 y algo y me voy directo a la puerta. No me gusta detenerme mucho. Esa es la realidad. Soy medio arisco, pero sí quiero que todo el mundo disfrute realmente de esta gran fiesta del arte popular en la República Dominicana. Adelante, Julio. Muchísimas gracias, Iván. Hoy programa especial. Nuestros analistas tienen ponderaciones acerca de lo que pudiera suceder esta noche en la premiación más importante del Caribe, que es nuestro premio Soberano. Aprovechar para saludar. Atención, banda. Y felicitar al doctor Héctor Acevedo. A ver si es así. El hermano de doña Marisela, que nos mandó una salutación muy especial. Nuestro querido amigo, el doctor Acevedo, Darío Acevedo. Darío Acevedo, que cumple 90 años en el día de hoy. Ahora, ¿tú te opones? No, saludar al doctor Darío Acevedo, que cumple 90 años en el día de hoy. No, saludar al doctor Darío Acevedo.